para hablar un poquito de la farándula, de cosas que nos gustan y nos entretienen, pero esto me da penita porque me parece que es una niña muy talentosa y yo no la conozco, pero la quiero mucho. No, no, es súper linda, súper linda. Me parece una niña muy linda y es que tremendo bochincha el que hay con Ángel Aguilar, después que algunos creyentes de la arquidiócesis de San Juan de los Lagos la estuvieron criticando en las redes sociales porque dicen que ella no se presentó a cantarle las mañanitas a la Virgen de esa iglesia. La iglesia de San Juan de los Lagos preparó un tremendo homenaje y le habían pedido a la cantante que se presentara físicamente a cantarle a los pies de la Virgen en la iglesia junto a otras personas que sí lo hicieron, pero ¿qué creen? Angelita no se presentó y en su lugar mandó por medio de un representante un video, que hasta el momento ahí eso no me parece mal, pero supuestamente he hecho para esta ocasión este video de seis minutos en donde sí se le ve cantando las mañanitas, sin embargo dicen que no envió ningún mensaje especial, no dirigió una felicitación o algo característico y a pesar de todo así pues la parroquia le agradeció. Agradecemos al mariachi juvenil Los Reyes de León, Guanajuato y también a María José Isitlali Hermosillo Hernández de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco y también a Luis Ernesto Pacheco. Estoy seguro que si esta serenata fuera en otras circunstancias y no hubiera esta contingencia, este santuario se estaría estremeciendo en aplausos para honrar a la Inmaculada y para agradecer a los participantes. Les invitamos el día de mañana, se transmitirá en vivo las mañanitas a la Virgen cantadas por Ángela Aguilar. Bueno amigos, al parecer el que Ángela pues no fuera a pesar de que mandó el video pues provocó que la criticaran, la verdad es que nos da muchísima tristeza y muchísima pena que se confundan a lo mejor las cosas, también hay que pensar que a lo mejor ella se sentía insegura de ir a cantar las mañanitas y que la mejor manera de poderlo expresar hubiese sido haciendo este video en el que van a estar mostrando, cantándole las mañanitas. A ver señores, primeramente, la chica no vive en México, vive en Los Ángeles, estamos en medio de una pandemia, ¿no? Acaba de perder a su abuelita, o sea, no me parece... Adecuado, quizás el momento ideal para hacerlo. O sea, mandó un mensaje, a lo mejor no era el video que ellas esperaban, lo cierto es que Ángela no se ha pronunciado hasta ahora por esta situación, pero aún pues sí se le ve pues muy afectada, incluso hace unos días, Lucía, sí, vamos a ver. Solo quiero meterme a este live a decirles que agradezco muchísimo sus mensajes y su cariño. Han sido unas semanas medio difíciles, pero... ¡Qué horror llorar en un live! Pues claro. Me parece una niña tan linda, a veces nosotros, si no estamos en el medio del espectáculo, tendemos a juzgar o hablar sin saber las emociones que puede causar una pérdida o una situación que uno está enfrentando y que ni siquiera a lo mejor el público sabe. Ahora, mira, vamos a ponerlo en otra perspectiva, a toda la gente de San Juan de los Lagos, a quien queremos mucho, y esta Virgen es muy, muy querida y especial, y sí es un honor el que la hayan invitado, pero pues recordemos en la situación en la que estamos, y yo creo que entre más famosos los artistas, también a veces ellos creen que están haciendo lo correcto, participando de alguna manera, y al final del día no quedas bien con todo. Claro, no complazan a nadie, y a lo mejor también, sí, cuando le hicieron la invitación, y al ella decir, a lo mejor no puedo estar porque no estoy físicamente en México, pues le hubiesen pedido que diera además un mensaje, además del video, si eso era lo que querían, simplemente con la comunicación hubiese sido suficiente. A veces estamos un poquito más susceptibles a todo lo que está sucediendo, yo creo que mejor lo más bonito es recordar a nuestra Virgencita y celebrarla en este fin de semana. Pero, claro, no complazan a nadie. Gracias por ver el video.